El libro de la selva Y érase una vez un matrimonio que estaba col sogo a Gemogli Faciendo la ruta al oso Cuando de repente salió y dio una cuevona Lucía Echevarría Al vela, Mogli gritó Un percebe con pates Cerró los bueyinos asustado Pegó su infostión como un coromato y cayó al río Así na Mogli entamó a nadar Y cuando llevaba diez años nadando Caducó y el DNI Así que paró en la comisaría más cercana Después jugó a un rasca y gana Y tocó hoy un patrocinio Mogli con las perres Punzose a comer plátanos como un tontín Y como de lo que se come se cría Creció hoy la pirulona tanto Que cuando nadaba boca abajo chocaba y contra el suelo Y cuando nadaba boca arriba Confundía el luco en el faro de Alejandría Así na que paró Bajóse en buñellos Y atopó a Ángel Cristo domando dinosaurios Mogli asustóse mucho Empezó a repartir pirulazos y estriguiolos Así na que Mogli quedó solo en el bosque Y preguntóse Si nun soy curro Ximénez ¿Qué fago con este trabuco? Y decidió montar una productora Como nun sabía que no me ponei Decidió llamarla X El final ya es muy triste ¿Seguro que quieres que te lo cuente? Mira que luego si te viene a visitar el pesadiello Un día apareció Lolo Ferrari en buñellos Para hacer una película Y cuando puso el primer pie en el suelo Fundió el bosque Mogli agarró un palón Y a modo de salto de pértiga Salvose Ahora trabaja sustituyendo a un palo de gallinero En los festivos Sí, yo no sé tú Pero a mí Dios me sueño Posa Nacho Vidal